Y el cabo San Vicente ya está entrando al puerto de Barcelona. Ya la travesía llega a su fin. Ya la emoción se adueña de las miles y miles de personas que se han congregado aquí para recibir a esos emigrantes que después de tantos años regresan al fin. Casa de Galicia, Buenos Aires. Es bastante emocionante, señor Rey, aquí en Barcelona encontrarse con este grupo de argentinos. Muchas gracias. Así es. Allí somos gallegos y aquí somos argentinos. Porque esa gran tierra la amamos al igual que la nuestra. ¿Cuánta gente ha venido aquí desde Buenos Aires? Bueno, nosotros somos un núcleo de 40 personas. ¿A esperar? A esperar algo que sí. Perfecto. Vamos a aguardar entonces con ustedes. Gracias, gracias. Y este es el puerto de Barcelona. La puerta de España. Miles y miles de personas se han congregado aquí para esperar a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos. A esa gente que hace más de 25 años se fue a América. A conquistarla, a descubrirla, a trabajarla. Faltan todavía más de tres horas para que los barcos lleguen a este puerto. Y miren ustedes, nuevamente nuestra cámara va a mostrar a toda esta gente que está aquí esperando. Nosotros, paso a paso, vamos a seguir mostrando, contando todo cuanto suceda aquí. Señora, ¿a quién espera? Pues yo espero a una prima hermana, de Buenos Aires. ¿Cuántos años hace que no la ve? Pues algo que no la ve no la conozco. Hace ya por lo menos... ¡Miren lo que es esto! ¡Ya está suprima la gorda! ¡Miren lo que es esto! Señora, ¿a quién espera? Yo. Pero mire usted, ya un mire, yo... A un niño que se llama Hilario. No me hagan a nadie, la emoción de ver a todos. A todos, quiero ver a todos. Ay, muchas gracias. Mira, quiero ver a todos. ¿Qué nos hacemos? Miren. Me hace mucha ilusión de ver a todos. Y a todos los gallegos, y a todos los españoles. Viva España. Y a Franco. Nosotros estamos viviendo con todos ustedes esta emoción. Ay, muchas gracias. Mira toda la gente en el barco, saludar. ¡Ay, muchas gracias! Las palabras parece que sobran en este momento. Es un momento indescriptible. Y siguen los saludos. A este puerto de Barcelona llegó también un día Colón, después de haber descubierto América. Faltan instantes, muy pocos minutos, para que el encuentro se produzca. Para que estas miles y miles de personas vean de nuevo. Después de más de 25 años, lo reiteramos, a esta gente que también, como Colón, descubrió y trabajó América. La mayoría de estas personas no conoce a sus familiares. Hace ya 25, 30, 40, 50 años que se fueron de esta, a su tierra natal. ¡Viva España! Y los emigrantes desde la borda del barco arrojan serpentinas. Miren esto, miren esta torre humana hecha por jóvenes españoles. Y este es un homenaje más. Buen día, ¿a quién espera? Ah, yo no, no espero a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Por favor, le estamos hablando a los señores, Emilio, que es nuestro hermano. ¿Cuánto hace que no lo ve? 30 años, 32. ¿Lo conoció? No, no lo he conocido, estamos mirando, pero no lo conocemos. Yo creo que sí, que es aquel que está allí, sí. ¿Ya me dio? No nos conoce. ¡Ya le hemos llamado! ¡Emilio! ¡Emilio! Autoridades del gobierno encabezadas por el ministro de Trabajo están a punto de subir a la borda del barco. Miles y miles de personas que no conocen a sus familiares, que no conocen a esos seres queridos que están esperando, pero que los quieren ver, los quieren tocar, los quieren besar. Y arriba ocurre lo mismo. Ellos ya quisieran bajar, ya no por las escaleras, tirarse. Esto es inenarrable. Esta es la emoción que estamos viviendo aquí en el puerto de Barcelona. La emoción que estamos viviendo con ustedes. Hay mucha gente que está aquí y que no espera realmente a nadie. Que como ellos mismos lo dicen, están viviendo esta emoción. Quieren vivir un reencuentro con compatriotas, con gente que vuelve. Y ya los primeros emigrantes descienden del barco. Los primeros emigrantes tocan tierra española. Abuela, ¿cuántos años tiene? 90. ¿Y cuántos años hace que no venía a España? 53. ¿Contenta? ¿Contenta? ¿Alguna vez estuvo tan contenta como hoy? Siempre contenta, siempre. ¿Pero hoy más que nunca? Hoy más que nunca. ¿Tiene parientes aquí? Tengo. Que los vea pronto. Que los vea pronto. Lentamente, uno por uno, los emigrantes van descendiendo del barco. Miren sus rostros. ¿Cuánto hace que falta en España? 40 años. 40, ¿usted señora? 49. 49. Amores queridos. ¿Cuánto hace que falta? 49. ¿Cuántos? 49. ¿Cuánto hace que no viene a España? 30 años. ¿Usted? 56. ¿Cuánto hace que no viene a España? 27. ¿De dónde son ustedes? De Rosario de Santa Fe. ¿Qué es lo que más quieren en este momento cuando llegan a España? Este, verla. Ver nuestra familia. Ver nuestra familia, hermanos, sobrinos y primos, todos los familiares. ¿Cuánto hace que no venían? 57 años. Mi señora 57, yo 48 años. Grite con toda la fuerza, ¡Viva España! ¡Viva España y Argentina! Gracias. Muchas gracias. Saludos a Mónica. Saludos a que me ha llegado. Gracias. Y estas son las escenas que se repiten continuamente aquí. ¿De dónde viene? Pues, usted, de Buenos Aires. ¿Y con quién se han encontrado? Con toda mi familia. ¿Cuánto hace que no la veían? Uy, yo no veo con la familia. Sigan saludando. No sé ni lo que me digo ni lo que me hago. Quiero agradeceros a todos en general. Es la alegría más grande de mi vida. Gracias. ¿Cuánto hace que no se ven? 44 años. ¿Qué son ustedes, hermanos? Primos hermanos. Primos hermanos. ¿Ustedes? Primas también. También. También, todos primas. ¿Están contentos? No, no digan nada. Estamos apuntados. Sigan. ¿Qué son ustedes que no se ven? Bueno, 45 años. No, 46, querido. 46. El año 22 me viene. ¿Más hermanos? Primos hermanos. ¿Cómo se conocieron? Abuel me conoció. Yo no sé qué tal. Amor de las mismas. ¿Cuándo era chica era tan guapa como ahora? Simpática. Pequeñita para simpática. Sigan saludándose. Y estamos viendo a Dolores Vargas. Una muchacha muy joven, gitana, que ha venido durante toda la travesía bailando y cantando. Ella es la que nos saluda. ¿Y usted a quién espera, abuela? A mi sobrina. ¿Cuánto hace que no la ve? 42. ¿La conoce? A no, no la conoceré. No. Me parece que no. ¿Usted a quién espera? Yo también espero, ¿eh? A una cuñada. ¿Y cuánto hace que no la ve? Uy, 36 años. ¿Usted? No espera a nadie. Es la emoción de sentir a que viene tanta gente y de ver con tanto orgullo que se reciba a tanta gente y es eso lo que a mí me emociona venir. ¿Y usted se llora? No espera a nadie, nada más que venía a recibirles. La emoción esa. ¿Cómo no lo va por acá, abuela? Salen, la gente la rodea, los aplaude. ¿De dónde viene? Buenos Aires. ¿Cuánto hace que no venía España? 42 años y medio. ¿Usted señora? No, mi hijo. ¿De dónde viene? De Argentina, Rosario. ¿Cuál es la idea de aquí? Vimos. ¿Se encontró ya? No, no sé si han venido porque no saben que vengo. Vengo de incógnito para ellos. Ojalá se encuentre pronto. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué?